Yo te cuento un poco, aquí tienes un poco las piezas más significativas que podemos sacar del guayú. Como puedes ver, cualquier pieza, aunque sea una pieza magra, como puede ser una tapa, tiene mucha infiltración de grasa, no tiene nada que ver con un vacuno tradicional. Volvemos a lo mismo, que es muy parecido a la diferencia entre cerdo blanco y cerdo ibérico. Cerdo ibérico infiltra mucha más grasa que el cerdo blanco. Y aquí, por ejemplo, podemos ver la pieza que luego curamos para hacer el caviar de guayú. No serían las contras. Esta pieza la metemos a secadero y está más o menos hasta que pierde un 50% del peso en fresco, curando. Normalmente son sobre 8 meses, más o menos. Luego ya veremos en el secadero todo el proceso de secada. Y bueno, aquí todas las piezas, por lo que sería la costilla o hasta la cinta.